¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Párala, párala, párala! ¿Qué es esto, tío? ¡Puede parar! ¡Azle! ¡Azle! Volamos. 100 por 100 volamos. ¿Pero qué coño ha montado este? ¿Hola? El puto botania de mierda, tío. ¿De qué te estás riendo? ¿Te estás riendo de mí? ¿Sabéis que perdí el bistec infinito por culpa de esta puta gaviota de mierda? Esta cabrona me robó el bistec. ¡Callao, coño! ¡Puta gaviota de mierda! ¡Mi filete! ¡Ah! ¡Mi salvación! ¿Qué sucede el comandante? ¡Abandona la partida! Espera, ¿eso era el Metal Gear Rex? Me apoya. ¿Es el Metal Gear Rex, tú? ¿Hola? Comandante, report, ¿puedes escucharme? ¿Metal Gear? Es correcto, comandante, report. Estoy aquí para atraer el combustible. Dropea el combustible y vuelve por donde has venido. Te mata, rey. Activando protocolo de destrucción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Taracatadai! ¡Ah! Me he dejado los pulmones. Hostil detectado, hostil detectado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero esa mierda revienta, hola! ¡Pero esa mierda revienta! ¡Hola! ¡Todo el mundo le importas! ¡Todo el mundo te hará caso! ¡Todo el mundo adoptará su personalidad a la tuya! ¡Qué héroe original eres! Así... ¿Así bien? ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, señor comandante River, por cierto! ¡El modo plan creado para usted! ¡El trofeo de la Twitch Rivals! ¡Uuuuh! ¡Soy campeón! ¡Milla mamá! ¡He conseguido algo en la vida! Metal Gear, ¿te vienes conmigo? ¡Ay! Voy a engañaros. ¿Quién eres? Venía yo dentro del robot, Reborn. Venía yo a socorrerte, en verdad. ¿Quién eres? No os veo bajo esa capa... vidriosa. Anakin, ¿eres tú? Claro. Espada de sables, let's go. Let's go. Lucha de sables. Espada de sables, ¿seguro? ¡Dale! Te he perdido huevos. ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, socorro! ¡Me muero! ¡Estoy rellenando combustible! ¿Quieres un traje para ti también? ¡Dame! Toma, te regalo el deber a un cocinero. ¿Cómo? El deber no en cocinero. Eso te lo pones en el control P. ¡Eso es esta mierda de traje! En control P, en control P. ¿Pero qué es esta mierda de traje? ¡Dame otro más chulo! ¡Esta mierda! A ver. ¡Oto, oto! No me gusta. ¡Toma más! ¿Cómo que no? Vale, toma, pon test. A ver. ¡Uh! ¿Esto tiene algún poder? No. No, es un poco de… Es para una cabalgata, para niños. ¿Soy yo o estoy haciendo ruidos? ¡Ah, no coño! ¡Es un creeper, hostia! Creeper, bueno. ¿Qué es eso? ¡Dame tu arma! ¡Dame la machine con una! ¡Mierda! ¿Tú te crees que un niño está matando un dragón legendario? ¿Esto qué coño es? Eh, aterrizo así en Marte. Bueno, eh, voy… Voy a mi planeta, donde están los dinosaurios que sobrevivieron. ¡Mis alas! El puto dragón del Nether actualizado, eh. Literalmente. Uy, 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 que explotó. ¡No! Ahí está. ¿Y esto? No tiene nada por fuera. Hostia, es increíble esto, eh. No entro. Es que literalmente no entro en la casa. Hostia, mira esto. ¿Qué cojones? ¿What? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo me he ido? ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha montado este aquí? ¿Hola? Está lleno de puertas. ¡Dios mío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que hay más todavía! ¿Qué cojones? Está lleno de puertas. Eh, os han troleado, sí. Eso me ha dicho Focus. ¿Que no os han troleado? ¿Pero tú has visto lo que hay aquí? Sí, sí. Es una troleadita sencillita. ¿Sencillita? ¡Todo! ¡Has creado un bioma de puertas! ¡Has creado un bioma de puertas! ¡Sólo hay puertas! Estoy flipando. ¿Cuánta madera se ha gastado? A ver, tiene pinta de que... ¿Tres mil? ¿Cuatro mil de madera? ¡Dios mío! ¡Está enfermo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo está de enfermo el chaval! ¡Dios mío! ¡Hostia! En el minimapa es aún más pasto todavía. ¡Mira! ¡Es un bioma! ¡Es un bioma de puertas! Es que encima llega a tomar por culo. Le ha tocado... ¡Mira, mira! ¡Todo esto de puertas! Estás un poco fre... ¡Uy! ¿Qué? Un paquete de Orion Corp en mi inventario. ¿Esto qué es? Laboratorio. Laboratorio Orion Corp. Lo voy a leer para todo el mundo. Astronauta. Es hora de utilizar nuestro laboratorio en Marte. Aquí están las coordenadas. Desde allí podrás crear objetos a través de combinaciones de elementos de la tabla periódica. Investigue y haz pruebas con cuidado. Desde la terminal puedes acceder a nuestro almacén de elementos. Toma los necesarios para tu creación. Vale. Te van a dar un montón de recetas de la tabla periódica para que las combines y crees cosas. Como si fueras aquí un doctor o algo, ¿no? Un científico todo loco. Vale, creo que vamos a tener que tomar una decisión aquí, ¿eh? El amiguito aquí se ha flipado un poquito con las puertas, ¿eh? Se le ha ido un poquito bastante la puta chaveta. Eh... Voy a cargarme Marte, ¿no? ¿Me lo cargo? Me cargo Marte, literalmente me lo cargo. Me hago un mecanismo aquí con distribuidores sin mierdas y le reviento todo. Todo. Soy capaz de hacer un campo de minas. A ver, escúchame, escúchame. ¿Quién coño…? No te pongo a necesitar un beso de dragón puesto, tío. ¿Quién coño…? Es que me siento como en un puto juego malo de hace 20 años. Escúchame, escúchame, escúchame. Dime. Ponte en tercera persona. Tiene tercera persona ya. ¿A quién me quiere explicar? ¿Quién ha puesto todas las puertas? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha puesto todas las puertas? ¿Quién ha puesto todas las puertas de mi dominio? ¿Quién ha puesto todas las puertas de mi dominio? ¡Ay! ¡Ay, maricarmen! ¡Ay! ¡Ay, maricarmen! Vamos a tu casa. Me hallo ante la necesidad de otro traje. Estas salas se me quedan cortas. Toma, esto es para ti. Show me the way to be very famous. Toma, esto es para ti. Es una skin de calvo. Uh, perfecto. Me acabo de ver de eso. Le viene perfecto, eh. Como pincha el culo. Vale. Esta es la mesa, la que pone Biblioteca Global de Aspectos, donde podéis ver todos los aspectos que hay. ¡Ahí va! Los Pepe Nail. No me gusta. ¿Qué coño es todo esto, tío? No me gusta ninguno, Tanizen. ¿Qué hago? Busca con el buscador. Escribe algo, tío, chaval. Efectivamente eres el puto Metal Gear. ¿Y esto qué coño es? Nah. ¡Meh! ¡Y una polla como una polla! Espérate. Jinx. Ah, no está. Eh… Pokémon. Ahora se te ven mejor los dientes, Wasabi. ¡Hostia, tío! Te digo la verdad, me quedo con esto. Hostia, esto da para rolear que flipas. ¿O no? Hostia, un picocho un poco drogado, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pongo? Hello Kitty. Anda ya. ¿Tú crees que estará? ¡Qué mierda! Kitty. ¡No está mierda! ¡Uh! ¡Algo Super Troll! ¡Hostia, tío! ¡Me pongo esto! Vamos, nos tiene… Nos tiene aquí mirando esto como el que mira… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, qué guapo, tío. Ahora tienes que ir a esta máquina que pone Biblioteca de Equipo. Seleccionas en Unloads la descarga y le das a Cargar. Esto es increíble, tío. Coge el objeto. Pero ponemos Mario. O sea, ¿yo puedo craftearme un montón de máquinas? O sea, ¿un montón de vestidos? Sí, claro. Mientras están las plantillas… Bueno, se viene. Se viene, chavales. Se viene. Descargar… ¡Pum! A ver qué coño… ¿Qué más me bajo? ¡Qué más me bajo también! ¡Venga, va! ¿Qué más? Ponte el de la princesa Peach y ve a saludar a Ficus y Bigis ahorita que entren jajaja. Harry Potter. ¡Hostia, qué freaky, tío! ¡Míralo, tío! ¿Qué cojones? ¡Qué freaky esta mierda, tío! ¡Oño! ¿Te ha acabado una prueba de humor amarillo? Tiene cara de mala, hostia. Mírale. Parece una Comic Con ahora mismo. Pero… ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¿Entra esta por la Comic Con? Que no hable Lugo, por favor. Lugo, Lugo. Lugo, Lugo, Lugo. De puta. Parece la porra de Lugo. ¡Decidme una frase por tener Lugo. De no hable Lugo. ¿Danny Senta? Jajajaja. ¿Danny Senta? ¡Danny Senta! Jajaja. ¡Danny Senta!! Vamos al laboratorio. Vamos al laboratorio. ¡Que se muere, tú! Que se queda así en el puto. ¿Qué es el laboratorio? ¿Es esta mierda? Esto es la polla. Yo no sabía que estaba este mod, tío. Uy, qué bonito esto. Es súper épica y me voy a quitarlo. Guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostias! Espera, te vamos a cambiar. Combinador. ¡Uh! Esto tiene pinta de una cosa que solamente tú vas a entender. Como Batman. Soy Batman. Laboratorio. Mira, hostia, hay ácido acetil salicílico. Eso es lo que llaman las aspirinas. Acetilcisteína. ¿Sí? No, ácido acetil salicílico. Acetilcisteína. Porque hace una buena ola para este hombre. Lo de la acetilcisteína es para la garganta. Acetilcisteína. Eso es lo que tomo yo para mi voz. No, no tiene una guía. No. No. Uh, ¿to samurái o no? ¿Esto qué coño es? ¿Qué skin me acabo de poner? No sé cuál es. No hay aquí, no. ¡Hostia, no es que tiene una! ¡Tuccoo! ¡Eterai! ¡Oy! ¡Eterai! No veré un batá. Puede asumirá. ¡Rebao! 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 Maldito drogadicto. Escúchame. ¡Huy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miradme, soy Rubius! Soy Rubi-chan. ¡Pum! 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 ¡Champiñori! 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 ¡Uy! A ver el Pikachu. ¿Pikachu? ¿Pikachu? De mal empeorar, me está entrando una mala leche. Pika pika. ¿Qué te has tomado hoy, Reborn? Pika pika. Mucho pika pika. ¿Qué haces, por favor? Mucho pika pika. ¿Qué haces consumido? Lo digo para que compartas. Mucho pika pika, dice. ¡Champiñori! ¡Champiñori! Ay, Dios mío, Dios mío. Neodymium, Silicona y Mercury. Ni-ni-ni-no-nino no. No vas a conseguir craftear drogas. Mentalízate. Ni-no-ni-no-nino. ¿Y tú sepas que venimos a Marte? Ah, que quiere para salvar la Tierra. ¿Nino-nino? No sé cuándo está el Ni-no-nino. Neodymium. ¿Que no está? Neo. ¡Que se ha fumado todo el Neodymium, el hijoputa! ¿Quién es? ¡Uruzai! ¿Quién es? Madre mía. Reborn. ¡Uruzai na! ¿Pero qué dices? ¡Sonakotonai! No ves que está vestido de samurai. Es que... ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¡Sonakotonai! Entonces, ¿no es Reborn? No es Reborn. No es Reborn. No, no. No, no, no. Lo voy a... Reborn. ¡Sonakotonai! ¿Qué pasa? ¿Por qué veo su nombre y veo una cara? Porque está jugando dentro del ordenador Realmente tú puedes, si le das clic Entras adentro del ordenador y te pones a guardar ¿Pero entras a otra dimensión? Sí, sí, sí Para reiniciarlo es sencillo Escúchame que me estás jodiendo la obra Me estáis jodiendo la obra entre todos, tío A ver, mi obra ¡Viva el Valorant! ¡Oh! ¡Me pica Jeff, tío! ¡Soy muy buena con ella! Es un niño rata ¡Tengo 13 y medio! Bueno ¡Qué cojo! ¡No puedo! ¡Alto cuatro días, sí! Reborn se transforma en Donkey Kong, tío ¿En serio? Y tú en un cuervo ¿Por qué tenéis todo de disfraces? O sea, no entiendo Esto es increíble ¡Qué te reenicio! A ver, tú me entiendes ¡Qué te reenicio! ¡Qué te reenicio! ¡A Donkey Kong! ¡Eche, eche! ¡No le he cojo nada! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Vamos a relajarnos, ¿eh? Ah, vale, vale ¿Qué es Donkey Kong de Albacete? ¿Qué pasa? Comiendo patatas en lugar de bananas No tengo bananas No tengo Come bananas Me falta Hostia, ¿cuál me pongo ahora? Madre mía, de verdad Me voy a poner Eh, Reborn Tengo que hacerte una pregunta Redstone y Lingote de Acero Adelante Lingote de Acero ¿Por qué Te visten la obligación De traicionarnos? A mí ¡Flipendo! Me ha dolido ¡Ay, no! ¡Me falta el puto cono de mierda! Vale, para eso Eh, Piggyn Relájate, por favor, ¿vale? Me estoy poniendo muy nervioso Perdón, Pikachu No soy Pikachu ¿Qué coño eres? Soy el Pikachu de Málaga ¿Eh, pasa? Es terrible Eres como ¿Tú sabes Estos muñecos que hay? Bueno, esta gente disfrazada Que está a la Puerta del Sol De Madrid Que te pide 40.000 dólares O sea, 40.000 euros Por una foto con ellos Vamos a la Comic Con ¿VikingTap? Lo voy a reiniciar, te digo Lo voy a mandar a la Tierra de una ¿Quieres que te mande a la Tierra así de una? Te reinicio A ver, tengo todo ¿Por qué esto no va? Ah, porque tengo que fabricar el cono de mierda Mira la Reborn Oh, Dios mío ¡Es Isi Emperatriz! ¿Qué coño? ¿Cómo que es Isi? ¿De qué año es Isi? ¡Dios mío! ¡Es Isi Emperatriz! ¿De qué año es Isi? ¡Es Isi Emperatriz! ¡Es Isi Emperatriz! ¡Dios mío! ¡Pero de qué año es Isi! ¡Puedo hacer una foto contigo, Isi! ¿De qué año es Isi? ¡Dios mío! ¡Es de los años ochenta! Focus, sacame una foto con Isi Emperatriz Tu reina o tu reina, bitch No, 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 rápido ¡Quítatela! ¡Saca una foto! ¡Fuego de puta! Está bien, está bien Ya sé Ahora ya no Ahora ya no Ahora foto una Ahora foto Ahora foto una Toc toc ¿Quién es? No queremos nada, gracias Soy bebé de esponja Lo voy a matar No me mate, no te corresponde Te voy a matar Estás en mis cámaras poniendo puertas Ah, pues tú eres tan disfrazada de mí Focus, te están engañando Skokie Cien por cien Chicos, yo tengo el cohete preparado para irme a la puta Vale, o sea, chao No quiero saber nada Hola Lisiada, ¿cómo vas? Lisiadita Quítate el de Bob Esponja Quítate el de Bob Esponja, ¿no? ¿O qué? Es que me gustan las dos fusionadas Que no, que no, que no Es terrible O sea, literal es terrible ¿Tú crees que Adele dice YouTube en su canción? No, YouTube Pero has dicho YouTube Ay Porque la pronunciación de Skwikon Singwijin está mal Es más pronunciada, ¿eh? Me va a dar algo, tío Cántame Rolling in the Deep, que es como andas tú Esa no me la sé, di otra Te puedo cantar una de Badgeal Me va a dar algo, tío Aquí vive alguien lleno de lava Buenas tardes, ¿qué quieren? Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con Bob Esponja? Mira qué lindo pelo Mira mi pelo Mira mi pelo ¡Van tem pruvena! Un poco... ¡Ah, tengo claustrofobia! Se vale romper No rompas nada, no rompas nada Lávense las manos antes de tocar cualquier cosa, por favor Aquí te bajan los FPS Porque a mí me quedes tú ¿Qué es todo esto? Bueno, y porque no has visto lo de abajo Baja aquí abajo, baja aquí abajo No lo enseñes Eh, esto es otra dimensión ¿Puedo cruzarla? Sí, bueno, no, no te digo a ningún lado Eso lo puedes tradear con el Elfos Ah Mira aquí Baja aquí No, 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 no No miréis abajo, no, no No, 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 no miréis abajo Si venís abajo ¿Qué es Güey? No, madre mía Hostié, hostié, hostié Yo revogo entre FPS ¡Eeeeh! Cuatro FPS Dios, hay mucho lag aquí, eh Me quiero morir Va fino el server Veis FPS, tú Y luego a mí no me dejan hacer una puta tuneladora Tócate los huevos Toma. Te voy a dar el de Pikachu. Vale. Pero luego tienes que decir Pika, ¿eh? Pika. No, tiene que ser. Pikachu. Pikachu. Ahí está. Pika. Eh… Ahora falta Ash y falta todo el mundo. Con la Poké Ball. Qué asco imantado. Eres terrible. Eres la cosa más fea que he visto en mi puta vida. Pero quítate el otro. ¿Cómo me lo quito? No tienen peluca, tío. Qué asco. Fokus, te falta un huevo para ponerte esto. No, la verdad que no. Te faltan huevos. Te faltan huevos. Póntelo. 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 Me encanta la Kirli. Y la cerveza. Y el Atleti. Y el… Y… ¿Qué más? Eh… Eh, por favor. Fokus, ¿te puedes poner esta skin? Pero que… ¿Qué? Solo un momento, por favor. Que estoy ticiada. Hazme esto. Puedo morirme en cualquier momento. Piénsalo. Este paso que voy, o sea… Y siempre te quedará esa espinita de… Se ha muerto y no he podido hacerla reír antes, ¿sabes? Pero quítate… Quítate el otro. Quítate el otro. No, no, no. Me quedo con esto. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno… Madre mía, te río. ¿Cómo… ¿Cómo era? Es lo mejor que he visto nunca, tío. ¡Eres un furro! Donkey, Donkey, vuelve a decir lo tuyo. ¡Aaah! Vuelve a decir lo tuyo, Donkey. Vuelve a decir lo tuyo. Vámonos, vámonos, ¿vuelve a decirlo? Me encanta la Kirli, la Kirli, la Kirli. La Kirli. El furro. La Kirli, el furro y la muere. Una buena cervecica, Mau, si puede ser, que se ha remeado de burra. Con la mochila del colegio. Yo… Es espectacular, tío. Sería… Yo le daría todo ese lagazo tal y pondría un cartel. La administración, gracias. Fuera la… Y desmontaría todo ese lagazo que tiene ahí metido. ¿Qué has dicho, princesa? No te he oído. Que te voy a reventar. Pero ¿qué clase de princesa dice eso? Fokus, por favor… Esas no son las maneras de una princesa. No. Te voy a dar clases de psicolo y de comportamiento y de educación. Te voy a enseñar cómo se porta una princesa, Fokus. Así no te vas a casar nunca, Fokusita. Ningún hombre te va a querer con esos modales. Nunca podrás tener una boda victoriana, Fokus. Compórtate. Yo te quiero, Suri. Compórtate. Te voy a meter un… Una boda victoriana como a ti te gusta. ¿Tú crees que son formas de hablar con ese vestido, Fokus? Ella no es de Noni, ella no es de Noni. Noni gotona. ¿Qué es esa persona? Noni… ¿Pero qué cojones es esto? Noni está. Hola, Noni. Noni está. Pero… Pero… ¿Te acabas robar un mono o tú? Uh, 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 Kirli. ¿Pero qué hacéis? ¿De qué vais vestidos? Pirka. ¿Qué pasa, Noni? Yo voy de hombre. ¡Angelo Ganón! ¡Tona! El va de viewer de la Kirli. ¡Viva la Kirli, Noni! Me han roto el corazón todas las mujeres, se les sabe. ¿Todas? ¡Imantado! Dime. Bueno, perdón, King Kongo, como seas. ¿Cuál es tu equipo favorito de la Kirli? Los troncos. Noni. Es mi equipo favorito. No hay nada mejor que a ver los troncos con una cervecita. No puedes decir que todas las mujeres… Porque tú y yo nos acabamos de conocer y soy mujer y no te roto el corazón. Bueno, pero eso… Ah, ¿una regla de tres? ¿Cómo? Me han roto más de 106 mujeres, el corazón. Entonces… Bueno, iba a decir una barbaridad, no voy a decir nada. ¡Ah, es ibérico español! Tío. Pero no te pega nada rolear así con ese trase de Super Mario Pro. Oye, el Mario de Málaga, eh, padre. ¿Te has dado cuenta? Ahora sí que eres uno de estos señores que se pone en la Plaza del Sol de Madrid para sacarse fotos. ¡A tomar fresquito! Vamos, la sombra a 34 grados. No, solo te quieren por tu cuerpo y por esos hombros, ¿verdad? Ay, Dios mío. Por este torso tonificado. Pero mira qué pecho, ni Pamela Anderson, oye. Estaba más, verdad. Mira que le doy, escucha, escucha. Mira qué pechos tiene. ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Olé! Qué buen pecho, eh. ¿Sabes a qué ha sonado imantado? ¿A músculo? A corazón roto ha sonado. También. Imantado. ¿Qué tal ya de sujetador usas? Iba a decir algo, pero me voy a callar, tío. No, no, nadie te cree, eh. No, no, eso más, eso más. Eso está operado, eso está operado mentiroso. Es Mario Ibérico, español. Yo te acompaño… ¿Por qué no puedo colocar la puta mesa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te la coloco yo? Espérate. Yo creo que tiene que estar conectado algo, eh. O esto es el… ¡Ah, coño! Es el setup disfraz. Vale, olvídate. Me he raíao. ¡Qué guapo! ¿Dónde está la mesa? Vale, ya tienes skin. Tú eres la mesa, Perita. Ya tienes skin, tú. Tú eres la mesa. Sí, sí. Tú eres la mesa. Yo pensaba que era la mesa de verdad. Hostia, puta río, me rayé en la cabeza. ¿Qué me ha pasao? ¡Dafa el culo! ¡Me transformo la mesa! ¡Me transformo la mesa! ¡Me transformo la mesa! ¡Te transformo en una vidra! Mira, eres esa carita. ¿Cómo salgo de esta? ¿Pero por qué coño eres una mesa de orfeces? ¿Por qué me ha pasao? Lo único que quería es poner en el suelo la mesa. No, te la has puesto tú. No te muevas, quiero jugar al Valorana. Mira, leigo por tonla. Pone, Lucía, a 14 kilómetros de ti. Hola, quiero conocerte. ¿Lo ves? Sí, no pone nada. Que sí, que lo estoy leyendo yo bien. Has hecho match. Imantada, esas son tus ganas de leer. Bueno, pues nada. Quiero de mentiroso. Creo que tiene alucinaciones este Don King Kong. Sí. Lo de imantado… Lo de imantado tiene que ser de nacimiento, por eso no me lo explico. ¿Qué hace falta para hacer minas, tío? Es que yo quiero devolverle la puta troleada. Quiero que pague por sus putos actos. Quiero que pague. A ver, yo sé quiénes han sido, pero necesito una prueba para ello. Si no… Vamos a tener que hacerle la clásica, para que se entere. Para que lo entienda, para que respete, porque el cielo no respeta, coño. Mira, aquí hay ma arena. Arena, digo. 64. 64. Ah, vale. Vale, tengo 64 minas de arena, eh. Voy a pillar tierra, porque la troleada que la voy a meter se va a cagar por la pata. Sería así, ¿no? Claro, y ahí se pone la mina. A ver, la mina… Toma, la toma por culo el robot. La toma por culo el robot. Que cuando se tepee, se va a mover. Pero… Hola, Noni. Pero… ¡Te doy un mazo! ¡Au, au! Madre mía, de la muerte. No entiendo nada, de verdad, eh. No entiendo nada. Toda la pillada en fraganti, chaval. Yo creo que si pones una mina, literalmente… Aquí, 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 aquí… Cuando salga, se va a mover. No le va a dar tiempo ni a mirar. Habrá que verlo, ¿no? De aquí, ¿no? Habrá que festearlo. Habrá que contemplarlo, ¿no? Tiene que salir de la casa. Tiene que salir. Si no sale, no peta. Pero vuela 100%. O sea, 100% vuela. Si ha bajado con un TP, vuela. La paciencia del cazador… ¿De coño está este? No, que eso se va a dar cuenta, Rebo. Batman. Por huevos vuela. Por huevos sale y vuela, tío. Por huevos va a volar, tío. Vuela este. Vuela este. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Y vuela este. Es que esto es de coña, tío. No para de volar, tío. Y vuelve a flotar. Y vuelve a flotar, tío. No me lo puedo creer. Mal, mal, mal de mierda. Ayúdame a conseguir mis cosas. ¿Por qué viene ahí una mina a la concha de tu madre? Corre, ponme bloques, ponme bloques. Corre, corre. ¡Ah! Que no llevo, coño. Gracias. Hola, Noni. Hola. ¿Habéis sido vosotros? Voy a cráter, tío. La killi, la killi. La killi, la killi. Y vuelvo a volar. No me lo puedo creer. No para de volar, tío. ¿Lo has puesto tú? No, no, no. ¿De qué siguen ahí? Hay unos que no han petao. Siguen ahí. Ja, ja. Corre, corre, corre. La killi. ¿Dónde está mi tumba? Ahí está concha. Ay, Dios mío. Yadias. No, este no es. Vamos a volar los cinco veces o cuatro, tío. Ah, mira, la veo, la veo, la veo. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ah! No puede. No, niega la arena. No para de volar, tío. La killi, la killi, la killi. ¡No, que no es esta! ¡Mierda, es esta, es esta! ¡Mierda! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Qué bueno que haces! ¡Dese enfermo! Pero… ¡Matía en la arena! Esto es de coña, tío. La killi, la killi, la killi. ¡No está haciendo te peto el puto! La killi, la killi, la killi. ¡La killi, toma tu mina de mierda! ¡Qué es la arena, ya no me la van a sacolar, payaso! ¡Joder, mira todos los weapons que he hecho en un momento! ¡Eliminar, eliminar, 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 eliminar. La killi, la killi. La killi, la killi, sapo hijo de puta. ¡Mierda! Se mata solo, Dios mío. La killi, la killi, la killi, la killi, la killi, la killi, la killi. ¡Que llego, que llego, que llego la killi, la concha de tu madre, sapo hijo de puta! Ay. No me lo puedo creer. Pero cabrón, tío, pero que no llega, tío. Los troncos, los troncos, los troncos, los troncos, los troncos, los troncos, los troncos. Es que vuela solo, tío. Es que, tío, vuela solo. Es que vuela solo. Ponle más reme, por Dios. No, 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 pero es que está volando solo. Está volando literalmente solo, yo no estoy haciendo nada. Hay que reventar cositas. Pétalo. Pétale algo, venga. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. A ver. Uno. ¡Uf! 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 ¡Hostias! ¡Párala, párala, párala! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué puede parar? ¡Admin! ¡Admin! ¡No! Volamos, 100 por 100 volamos. Me mató. ¿Pero qué coño ha montado este? ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Ay, páralo! El puto botania de mierda, tío. Ya te creo, ¿no? Lo han tenido que parar los admins. Dios. ¿Me has hecho un favor, en verdad, aquí? Yo no tengo que picar, ¿has visto? Me acaba de hablar Focus por WhatsApp. Me dice, pero pon control, me dice. Pon control. ¡Focus! Me ha puesto hasta una exclamación. ¡Dios! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vais a volar todos, chicos de p***! ¡Vais a volar todos, chicos! Gracias por ver el video.